Con la historia y el público presente, hoy con mis compañeras Catalina García y Belén Aravena y la profesora Ana Cabrera, les vamos a presentar los extraterrestres. ¿Solo una amenaza para el mundo? Antes de comenzar, quiero dejar en claro que toda nuestra investigación está basada en una teoría y de que aún no se comprueba en un 100% de existencia. Muchas veces son las que nos hemos preguntado, ¿hay vida más allá de la Tierra? ¿Estamos solos? ¿Existen los extraterrestres? Si no no existen, ¿y valíamos a conocernos algún día? El mundo se divide en dos, entre los que creen en los extraterrestres y entre los que no creen en ellos. Hay gente que cree en la existencia de vida extraterrestre y hay gente que piensa que eso es realmente una locura. Los temas que hablaremos son, los extraterrestres, ¿estarán aquí con nosotros? ¿Su característica? Un extraterrestre es... ¿Qué es un extraterrestre? Avistamientos ¿Son peligrosos? Gliese 812 Steven Watkins Área 51 ¿Qué es un extraterrestre? Por definición, un extraterrestre es... Séptimo, que tiene inteligencia y procede de un planeta distinto de la Tierra. La definición recientemente dicha es según Upward Living Dishonami. ¿Cuáles son sus principales características? Bueno, según las investigaciones, en teorías, sus principales características son... Miren, un metro sesenta aproximadamente. Tienen manos... Tienen manos didáctiles. Esto quiere decir que ellos tienen manos con tres dedos. Y esos dedos son muy largos. Sus cabezas son muy grandes. Ellos no tienen orejas. Y su número de vértebras son distinto a la de nosotros, es decir, a la de los humanos. ¿Qué es lo que la gente dice? Son una amenaza para el mundo. Son unos fenómenos. Son peligrosos. Son seres de otra dimensión. Se llevan a los humanos. Viajan en ovnis. Pero, Ana, dime, ¿qué son los ovnis? Los ovnis son un objeto volador aún identificado. Y su forma, como la pueden ver, es como un plato invertido. Y es su medio de transporte de los extraterrestres, o lo que dice la gente. Aunque Arca Astronomía indicó que el fenómeno ovni no existía hasta en 1947, que fue visto por el, por quien es Andro, que vio nueve plataformas aéreas, muy extrañas, cerca de Montrell en Washington. Bueno, ahora les mostraremos algunos de los alistamientos que, según investigamos, hizo existencia. Bueno, primero, en Nueva de México, en 1947. Bueno, se dice que una persona en Roswell vio en Estados Unidos, el 14 de junio de 1947, cayó en un rancho una nave en... Bueno, segundo, Bélgica, entre 1989 y 1990. Esto pasó que más de 3.500 personas pudieron apreciar unos triángulos negros y brillantes en el cielo de Bélgica. Tres, San Paul, 1989. Veinte ovnis, avistados y detectados por radar en Brasil, desaparecieron cuando aviones militares acudieron a la zona para interceptarlos. Cuatro, Washington, 1947. El caso de un piloto... El caso de un piloto, el cual afirma haber visto nuevos objetos brillantes volando a velocidades muy rápidas... Volando a velocidades muy rápidas... Esto ocurrió en Washington. El... El tema de... El tema de este alistamiento pasó a la historia gracias a que el que lo vio impuso el significado de platillo morador. Irán, 1976. Un ovni fue visto en... Sobrevolado sobre la capital de Irán, inutilizando instrumento electrónico. Generales iranios afirmaron que los objetos brillantes no eran de origen terrestre. Pero, ¿son peligrosos? Bueno, según estudios, y el gran científico Stephen Hawking dice que... Los extraterrestres sí son una amenaza. Ya que, si de verdad existen, un día podríamos recibir una señal procedente de la estrella GLIS-832C. Pero debemos tener mucho cuidado de no responder. Si lo hacemos, podrían ser mucho más poderosos que nosotros y nos darán el valor que nosotros les damos a las bacterias. Esto que... A lo que se puede referir... Voy a comparar. A lo que se puede referir es que... Imagínense que nosotros vamos caminando por la calle y encontramos una hormiga. Imagínense, esa hormiga somos nosotros. Ellos llegarían y nos aplastan. Como nosotros afectamos a las hormigas. ¿Por qué Stephen Hawking se dice sobre GLIS-832C? Stephen Hawking ocupa a GLIS-832C como ejemplo porque ella es una tierra... Es una super tierra... que es... que es mucho menos luminosa y más fría que el sol. Es una enana roja, ¿no? Además, es una enana roja... que... Este planeta... Este planeta se dice que tiene la misma... casi la misma energía que la tierra. A pesar de que... orbita... orbita más... orbita más... orbita alrededor... más cerca de su planeta madre. GLIS-832C es uno de los planetas más similares a la tierra hasta ahora. La humanidad debe evitar mantener contacto con una posible civilización alienígena si no queremos acabar como los... como los nativos con la llegada actual con América, algo que no resultó positivo. Por lo tanto, podemos decir que son simples saqueadores dispuestos a conquistar y colonizar y explotar planetas. En el siguiente video podemos apreciar algunas de sus declaraciones... algunas de sus breves declaraciones que dijo sobre los extraterrestres. las que se�an en la vida. Lo que se ha hecho con la tierra. Las que se han hecho con los extraterrestres. Las que se han hecho con la tierra. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora hablaremos de un lugar que tiene que ver mucho con los extraterrestres. El Área 51. El Área 51 es una extensión territorial en Nevada, Estados Unidos. Esta zona es famosa porque muchos dicen que en este lugar se realizan muchos experimentos con tecnologías y nuevas aeronaves militares. Bueno, también algunas personas que fueron al Área 51 en las cámaras pudieron ver un video de unos cuerpos extraterrestres y aparte de un autopsie que estaban haciendo. En esta zona también tienen mucha privacidad con los experimentos que pueden producirse de los animales que producían o producen hasta el día de hoy. ¡Ah! ¡Ah! Quiero dar un dato extra. Este lugar ha sido, por mucho tiempo, fue mantenido en secreto porque la gente que trabajaba ahí no quería revelar, según ellos, lo que hacían con los cuerpos extraterrestres. Quiero decir que esto es contrabo. Bueno, para finalizar, podemos decir que los extraterrestres, aun para muchos y de miles de personas, es un objeto aún no conocido. Pero el científico Stephen Hawking dice en sus declaraciones que los extraterrestres sí existen y aparte son una amenaza. Muchas gracias por su atención. ¡Aplausos! 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 ¿Se ponen sugen ahí por favor? ¡Muchas carras! ¿Una solo pregunta? ¿No? ¿No me dicen para acá? ¡Muchas gracias chicas! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso!